De esta manera, con un baile. Fecejaron las niñas de Tumaco en categoría Junior, su título en los Juegos Intercolegiados Departamentales celebrados en el Coliseo de los Barrios Suborientales. Pues ganar es un éxito muy grande, o sea, nos sentimos orgullosas porque a través de nuestros esfuerzos hemos llegado a un logro. Pues es lo que nosotras queremos. Y no es para menos, ratificando su favoritismo para ganar el Zondal Nacional en Pereira. Pues lo que significa ser campeona es una satisfacción muy grande porque ganar es lo máximo y muy bien estuvieron los intercolegiados y bueno pues. Ellas muy alegres, con cánticos mostraban que son un equipo muy unido. Y vino Tumaco y los canasteaban, pa' que le duela una vez, pa' que le duela dos veces, pa' que le duela tres veces. Y sin dudas el esfuerzo se ve recompensado con el título. Bueno, para mí es algo muy orgulloso porque uno deja a su familia en alto, su colegio, pues el departamento y pues, y eso es algo muy alegre para uno. Por ello, la dedicación es para todas las personas que creyeron en estas pequeñas deportistas. Estamos muy contentos, muy orgullosos de estas diez chicas que son lo mejor que hay en Tumaco y ahora en Nariño. Son las tumaqueñas que siempre muestran su alegría en la actividad deportiva.